Dos cosas, yo les decía aquí, yo todo esto lo aprendí a reformar, a equilibrar en dos aspectos, purificando el campo de energía, porque acuérdate Adriana, de acuerdo a cómo es tu energía, es lo que atraes a tu vida. Es decir, personas con ese tipo de actitud o de características, tú las atraes por la energía que traes. Y por eso les digo, oigan, tomen en cuenta este detalle, tomen en cuenta este asunto. O sea, el pensamiento, la emoción produce vibración, produce energía, y esa energía es como trae una esfera, es como si tú te movieras para todos lados con una esfera de energía, y esa esfera de energía está atrayendo situaciones, personas, experiencias. Si ese campo de energía está contaminado, atraerás cosas así, personas así, pero si tu campo de energía vuelve a brillar, empezarás a atraer mejores cosas, mejores experiencias. Entonces, punto número uno, tiene que ver con el trabajo en esa área. Y punto número dos, reformar tu mente, recuperar el equilibrio de tu ser. Dice Rocío, y lo mismo pasa, Emeterio, con el dinero. A ver, viene de ahí, Rocío, viene de ahí. Dice, mira, la gente sabe que te debe, pero ¿qué crees, Emeterio? ¿Qué, Rocío? Pues que no pagan. Aún que saben, incluso que tú lo necesitas. Y aún sabiendo que ya tienen dinero. ¿Y qué crees? Pues que, que aún así, nada de nada. Y como hay que Emeterio, hay un tema, hay un tema, lo que pasa es que no sé si en este formato de los en vivo lo pueda desarrollar, porque implican algunas dinámicas, algunos ejercicios, pero, bueno, déjenme pensarlo. Pero el punto es, Rocío, de que efectivamente eso que tú vives, que prestas y prestas, pero no te pagan, tiene varios detallitos, uno de ellos es que a nivel inconsciente, literal, a nivel inconsciente, tú estás con un impulso de tratar de pagar deudas, pero deudas transgeneracionales, deudas de tus ancestros, pero tú estás a nivel inconsciente. Y por eso, una de las maneras o de las formas donde tú, a nivel inconsciente, tratas de pagar deudas de tus tíos, de tus papás, de tus abuelos, y así, una de las formas es, yo les presto, pero casi casi diciéndoles, pero no me paguen, porque es la manera, claro, a nivel inconsciente, es la manera en que yo estoy tratando de pagar deudas de mi clan familiar. Por eso decía Rocío, eso es a nivel inconsciente. Cuando, entonces, entras en un proceso como el que voy a estar compartiendo en el taller del 18, 19, 20, 21, cuando tú aprendes técnicas para ir, entonces, resolviendo este tema a nivel inconsciente con tus ancestros, cuando tú sanas ese tema, extraña y maravillosamente, empiezan a cambiar tus experiencias. Entonces, ahora prestas y la gente con mucho amor te paga. Tú das, o te, si le apoyas a alguien, y las personas también muestran esa gratitud apoyándote, pero porque ya has sanado lo que a nivel inconsciente está presente ahí. Ese es uno, o sea, uno de los aspectos, uno de los elementos. El hecho de que tu vida vaya mal no significa de que siempre vaya a seguir así. El hecho de que tengas atorones en este momento que compareja con tus papás, con tus hermanos, que no haya entendimiento, que no haya armonía, eso no significa que eso tenga que seguir así. O sea, de inicio es generar una conciencia diferente sobre todas las posibilidades que te ofrece la vida para mejorar. Acuérdense que la vida es como una plastilina o como un barro. O sea, tú la trabajas, sacas una forma y dices, no, esta no me gustó. Vuelves a amasar la plastilina o el barro hasta que te sale la figura que tú deseas. La vida es así. Por eso todo lo que tú vives son experiencias, son enseñanzas en la relación de pareja, con tus papás, con tus hermanos, con los compañeros de trabajo, con conocidos o desconocidos. Todo finalmente refleja eso. Para que tú te des cuenta qué es aquello correcto y qué es lo que no es correcto, para que hagas los ajustes en ti. Y esa es la preciosa oportunidad que tenemos. Pero el día que tú dices, no, 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 o sea, ya de plano, renuncio, cuelgo los tenis, arrojo la toalla. No, 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 espérate. Porque eso implica aceptar que si tu vida ha estado en tensión, en estrés, en desequilibrio, eso significa que tú dices, me la voy a llevar así el resto de mi vida. No, 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 aunque tuvieras noventa años, noventa y cinco años, no hagas eso. ¿Pero por qué, meterio? Porque no estás condenado a vivir mal, a tener experiencias que desangelen tu corazón y tu alma. Más bien estás diseñado, estás diseñada para poder aprender de ti mismo en amor y desde ahí estar resplandeciendo cada vez más y más. Porque la vida también es alegría, acuérdense. La vida es alegría. La vida es que también algunos problemas o los problemas se resuelvan y te dé fortaleza. La vida es así, pero si tú dices, no, 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 ya me olvido de cualquier aspiración a algo bueno, ahí tú te estás condenando.